Han sido muy breves las palabras de Álvaro Oliva, esperábamos quizás que nos hubiera dado un par de datos más, algún dato más, porque no ha trascendido demasiado de lo que ha pasado durante esta cumbre. Quizás lo más llamativo han sido las palabras de Josep Urreil, el jefe de la diplomacia europea, diciendo que ellos sí que están abiertos a abrir algunas de las sanciones. No sé si usted tiene más información, pero ¿qué balance se podría hacer de esta cumbre, en la que recordemos finalmente no han estado in situ ni las delegaciones del gobierno ni de la oposición venezolana? Fundamentalmente lo primero que hay que decir es que en el derecho internacional público respecto a los estados, lo más importante es la voluntad de las partes y hay que plantear que este es un primer acercamiento por parte de los países que tienen alguna intencionalidad de que se resuelvan estas situaciones planteadas por parte del canciller colombiano dentro de Venezuela, las sanciones y el proceso de democratización. Sin embargo, esto no va a tener un gran alcance hasta tanto no haya un reconocimiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro, dicen de su intencionalidad, de abrir las posibilidades de un proceso de democratización y, por otro lado, de países como Estados Unidos, quienes tienen las sanciones más fuertes contra Venezuela a nivel económico, de irlas reduciendo paulatinamente. Hoy lo que tenemos tal vez es un avance respecto a la posibilidad de que se discuta desde la región latinoamericana, en donde se albergan 5 millones y medio venezolanos de los 7 millones de migrantes que hay a nivel mundial, para que se pueda empezar a hablar de la posibilidad desde la región de buscar también soluciones sobre esta crisis. Alrededor de las sanciones, específicamente con relación a la Unión Europea, es muy gratificante ver que haya también una voluntad de que se hable de la posibilidad en conjunto de reducir estas sanciones. Sin embargo, hay que esclarecer también que existe una diferencia muy grande entre las sanciones al país, es decir, a Venezuela de carácter económico sobre el bloqueo y las sanciones que están relacionadas con los altos funcionarios del gobierno venezolano, del partido del PSUV, incluido el propio presidente Nicolás Maduro. Y este tipo de sanciones, las últimas sobre las personas, tal vez son las que van a ser en un proceso de negociación muchísimo más complejo con países como Estados Unidos. En cuanto a las sanciones, respecto al país, a Venezuela, al bloqueo económico, es evidente que también aquí hay un dilema respecto de qué se debe hacer primero. Si se levantan las sanciones económicas, que llegan alrededor a los 24 mil, 30 mil millones de dólares, para que haya un proceso de democratización con recursos públicos, o se empieza a hacer un proceso de democratización a la parte de que se reducen las sanciones económicas. Este es realmente el punto crucial y es algo dentro de lo cual, por lo menos, desde la región ya se empezó a discutir por fuera de un aislacionismo de Venezuela y de salidas que en el pasado no dieron ningún resultado. Bueno, habíamos escuchado anteriormente en el día, Gustavo Petro, precisamente hablar de la región en sí como una región libre de sanciones, no solo de Venezuela. Le quería preguntar por algo que ha mencionado usted también, y es el caso de Estados Unidos, claramente es uno de los actores más importantes en todo este proceso. La falta, quizás, de acuerdos en esa visita de Gustavo Petro a Joe Biden ha sido, en cierto modo, un fracaso del gobierno de Colombia respecto a este proceso, quizás, de negociación entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Yo no lo vería como un fracaso, empezando porque el presidente Gustavo Petro creo que no funge como un vocero de Nicolás Maduro en ninguna instancia, porque eso violaría, en principio, la soberanía, la autonomía y la propia representación que tendría Venezuela de sus propios intereses. Yo creo que más bien lo que fue, tal vez, desde el entendimiento de la política internacional por parte del presidente Gustavo Petro, esta reunión en la que se tocó el tema de Venezuela fue para salvaguardar los propios intereses. Recordemos que hoy gran parte de los migrantes que hacen presencia en el mundo de Venezuela están en Colombia. Alrededor de 1.8 millones de los 7 millones de migrantes que están en el mundo están en el país. Eso genera una crisis que se resiente por la ausencia de soluciones en Venezuela. Dos, están hablándose dentro de los procesos de negociación de la paz total con el ELN, que tienen parte de su presencia binacional en lo que es esta frontera territorial que compartimos. En ese sentido, yo creo que la ausencia de acuerdos en relación con el tema de Venezuela, que es una agenda que era más de carácter confidencial, fue más bien un tema de una ausencia de entendimiento respecto de lo que es la agenda internacional, incluso de Estados Unidos. Hoy vemos que Estados Unidos va a entrar en una dinámica de una campaña electoral para la presidencia. El presidente Joe Biden hoy lanzó su candidatura para lanzarse nuevamente en la reelección. Y eso implica que para los intereses de los propios Estados Unidos es más fácil incluso llegar a discutir la eliminación de sanciones de Rusia que de Venezuela, porque Venezuela no representa tal vez una amenaza tan grande a nivel geopolítico como lo representa Rusia. Y esto puede empezar a entorpecer tal vez lo que es una dinámica electoral respecto de la narrativa de los Estados Unidos y también lo que sería una discusión a nivel regional. Lo que sí es cierto es que el presidente Gustavo Petro tuvo un acierto en la posibilidad de que se enviara una comisión por parte de los Estados Unidos con presencia del embajador Palmeire acá a la cumbre de los 19 países para que por lo menos se escuche y se evalúe la posibilidad de reducir estas sanciones. No lo entendería yo como un fracaso toda vez que esta reunión que hubo por parte del presidente Gustavo Petro con Joe Biden tuvo una agenda mucho más amplia. Y el tema de Venezuela, si bien es de carácter importante, se debe centrar sobre los intereses de Colombia, que es seguramente una de las grandes preocupaciones que tiene el presidente Gustavo Petro para sacar adelante la política migratoria, la restauración respecto de la frontera y también la paz total en las negociaciones con el ELN.